¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Paper Mario Color Splash. Y sí, episodio 21 ya. Vamos a ir al centro de... Vamos a Puerto Prisma a curarnos porque tengo muy poquita... Tengo poquita vida realmente. No muy poquita, todavía no estoy en lo terrible. Pero podemos ir a curarnos sin mayor problema, así que... ¿Por qué no hacerlo? Vamos a ir por el próximo punto azul, el que es el que desbloqueamos en el episodio anterior. Como les dijimos, era ahí donde íbamos a empezar en este episodio. Así que vamos a ir hacia allá y ver cómo es esa nueva pantalla. Y ver qué nos depara en ese lugar. Ojalá que sea algo que podamos resolver. Y que no nos quedemos pegados otra vez. Y por cierto, esa es la primera isla a la que vamos, si se fijan. Ya quedan poquitos puntos. Quedan 3 puntos abajo, 3 puntos arriba, 1 punto en el norte-norte. Y 3 puntos en el mar. Así que no queda demasiado, pero todavía queda suficiente. Digo, no. Yo creo que... Estoy muy seguro que van a regresar ya los directos y no vamos a haber terminado todavía. Pero en fin, vamos a... El punto nuevo en la isla. Fuerte Cobalto. Por cierto, el bosquecillo sagrado, después de la vez pasada, logramos completarlo. En cuanto a tinte, ya está con todo el tinte que necesitaba. Y entonces, ya está en 100%, pues. Ok, a ver, a ver, a ver. Hola a todos. Sí, señor. Hola, hola. Oh, eso no es bueno. Eso... Oh, hasta otra vez. Tengo buena mercancía. ¿Qué te parecen unas monedas? ¿Qué te parecen unas monedas? Ok, si le doy mil monedas, ¿es eso? Este, lo siento, amiguito, pero ya tienes muchas cartas y no puedes llevar más. ¿What? Eso no es cierto. Ese es un set de 30 cartas. Que si lo quieres, haz más espacio. ¿What? ¿Un set de 30 cartas? LOL, LOL. Ustedes no pueden verlo, pero tengo 70 cartas de 99. ¿Qué quiere decir? Una carta es lo que tengo que eliminar y me entran las 30 cartas. La estupidez completa. Ok, ahora sí, hablemos. Buena mercancía. ¿Qué te parecen unas mil monedas? Comprar. Obtuviste un montón de cartas. Un placer hacer negocios contigo, pero si te preguntan, yo no te vendí nada. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Estamos comprándole drogas al Shy Guy. Eh, a ver qué nos dieron. Ah, me dio una carta del mismo. De un ol... Ah, no, pero un olifite rojo. Un Fusi. Nos dieron... Oh, el extintor. Bueno, no es nada del otro mundo, así les voy a decir. Eh, cartas altuflas, saltos diferentes, martillo tetón. Ah, no está cool para rebastecerse un poco. ¿Saben qué quiero hacer antes de entrar a este lugar? Vamos a ir al... Vamos a ir al museo porque quiero donar todas las cartas diferentes que tengo y además comprarlas que me hagan falta de curarme y cosas de esas. Oh. Ah. Ja, 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 ja. Cochino, cochino, cochino. Todas las cosas tienen un... Es que tenía que ser un vendedor de drogas raro en Paper Mario. No, las cartas no me sirven afuera de esta pantalla. Ok, entonces vamos a seguir con las cartas que tenemos. Igual estamos al máximo de cartas en este momento, entonces no estamos mal. Evidentemente. Uh, 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 bueno, bueno, bueno. Vamos a ir dándome dinerito. Ya gastamos mil, que eso es algo positivo. Irónicamente. Igual, gastamos mil para treinta cartas. Está muy bien. Está muy, pero muy bien. Va a ser de color azul, eso es curioso. Bueno, se está poniendo el color del suelo, pero... Ustedes entienden. Ah, y acá hay dos cosas así azules. Para terminar de rellenar el vendedor. Supongo que se necesita hacer para pasar. No, no, no. Hay dos cosas de adhesivo ahí tapando la entrada. Tapándome la entrada. No me deja ahora en pos... Entrada. Dios mío. Esto es lo peor. Si yo pudiera dejar presionado y hacer como en Splatoon. Hablando de Splatoon. Este juego y Splatoon, ¿por qué no tienen algún tipo de crossover? Como que aquí sale un inkling en algún lado escondido que hay un inkling, por ejemplo. Es perfecto. Es el juego perfecto para tener un crossover con Splatoon. ¿Cómo no habíamos hablado de eso antes? ¿Cómo no habíamos hablado de eso antes? Ok. Bowser, ya estás casi al 100%, carajo. Ya. Dios. Dios. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuál es esa carta? Ese no es un martillote Toink. Ese es como un mega martillote Toink. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No puedo... No puedo... No podemos ir de aquí sin tener ese martillote gigante. Sí. Botamos esta otra. Sí. Y botamos... Este otro... Sí. Ese está ahí. Son tres, ¿no? Mega martillo Toink. Ese es nuevo. Es el siguiente martillote, supongo. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Ok. Las cosas se ponen sospechosas en Paper Mario Landia o algo así. ¡Ah! ¡Ajá! La última vez que vimos una de esas, así como así... Fácil no... Ya la imagino. Que era una tubería de tamaño normal. ¿Dónde estaremos? Hay agua por todo el suelo. Seguro que esta tubería también baja al agua. Bueno, no es la primera vez que te topas con una tubería, ¿verdad, Mario? Seguro sabrás qué hacer. Además, no veo otro camino. Ok. Nos podemos bajar por el agua. ¿A la tubería, pues? ¡Uh! Burbuja. ¡Rayones! ¿Dónde estamos? ¡El silencio es impresionante! ¿Estamos bajo el agua? Pues, un poco. Hmm. Todo es demasiado negro, pero a mi gusto. Es hora de jugar a... La prueba de... Lo imaginé. ¡All Fitty! La prueba de All Fitty, edición submarina. ¡Ay, amo este juego! ¡Sabemos que fue una larga espera, pero ya estamos de regreso! El anfitrión, All Fitty. ¡Bienvenidos! ¡Yo soy su anfitrión, All Fitty! Y el concursante del día de hoy es nada más y nada menos que el famosísimo Mario. El concursante consta de siete rondas. Si ganas al menos cuatro, te llevarás el premio mayor, una microestrella, cromática. Si sobrevives a las siete rondas, ganarás una invitación para participar de la ronda de bonificación. Responde cada pregunta usando una de las cartas que tengas en tu set. Ajá, y no olvides pintarlas. Si no sabes la respuesta, puedes elegir pasar, pero contará como una respuesta incorrecta. Ahí está la respuesta. Muy bien, pasa al lugar del concursante. Ahí está el porqué necesitamos eso. ¡Comencemos! Ronda 1. ¿Cuánto llamamos de video? No sé si vamos a continuar. Carta errante. Identifica la carta que veas. Observa con atención. Ok, estamos observando. ¿Es un martillo? Es un martillote, creo. Sí. Sí, es un martillote. Un martillote común y corriente. ¡Tiempo! Por favor, responde con las cartas que tienes tu set. Ok. Es un martillote, efectivamente. Carta lista. La pinto. Color listo. Y para arriba. ¡Veamos cómo te fue! ¡Correcto! ¡Felicidades! ¡Sigue así! Ronda 2. ¡Cartas y algas! Yo ni leyó nalgas, disculpen. Te mostraremos... Estoy molestando. Te mostraremos tres cartas. Y tendrás que identificarlas todas. Tres cartas. Estoy viendo una tendencia en este lugar. Ah, claro, está... Oh, ok. Taladro, gastado y saltufle. Ok. Por favor, responde con las cartas que tienes tu set. Ok. Taladro, gastado y saltufle. Eh... Taladro... Bueno, gastado está por aquí. Taladro, taladro, taladro está por aquí. Y saltufla. Taladro, gastado y saltufla. Sí, en ese orden y todo. Taladro, gastado, saltufla. Color listo y para allá. Veamos cómo te fue. Vamos, vamos. Taladro. Gastado. Saltufla. ¡Correcto! ¡Felicidades! Sigue así. Se han decido... Parece que estás bajo el colorante... Bajo el colorante. ¿Quieres comprar más? Por 100 monedas. Dios mío. Es un poquito atraco este lugar, ¿verdad? Espero que me hagan algo bueno. Aparte de la microestrella. ¡Asunto arreglado! Ronda 3. ¡Cartas entrelazadas! Ok. Uh, van a mezclarlas, supongo. Te mostraremos dos cartas y deberás identificar ambas. Ok. Observa con atención. Las van a mezclar, me imagino, ¿no? Ah, ok. Digo, no está difícil. Martillo. Uf, uf. Martillo triple, gastado y martillo metálico. Dios. Ese está difícil. Esa está difícil porque no pude ver muy bien. Uf. Ok, martillo gastado triple. Ahí está. Y el otro es el martillo metálico, pero... Tengo un martillo metálico. Martillo tilín. Es la única carta metálica que tengo, así que esa tiene que ser. Estoy seguro que son las cartas del set que me venden el de las drogas de antes. Ahí está, martillo tilín. Está difícil esto. Uy, Dios, qué susto. Bien. Dios, qué susto. Ok, no hay que ponernos en el mismo orden, afortunado. Sí, porque eso sería... Ya eso sería muy cochino, la verdad. Llevas tres aciertos, uno más y habrás ganado. Ah, ok. Hay que ganar la mayor parte. Ah, bueno. Pinta la carta, ok. Pintaremos una carta justo ante tus ojos. A continuación, tú deberás elegir la misma carta dentro de tu set y pintarla al mismo nivel que pintar. Uf, al mismo nivel. Ojo a eso. Al mismo nivel. Ok, sí, sí. Faltándole dos y un tercio es lo que... Uf, ok. El extintor está por aquí. Carta lista. Pinto, 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 pinto. Estoy pintando a poquititos, muy pequeñitos. Uf, tengo mucho miedo de lo que estoy por responder, pero creo que está bien. Lo ven bien, yo lo veo bien, ¿no? Veamos cómo te fue. Creo que me pasé un poquito. Ay, Dios. Por favor. Sí, sí, me pasé un pelín, me pasé un pelín. Hay que ser justos. Pero, pero sí, sí, yo creo. Manda si no era válida. Impresionante, cuatro ciertos seguidos y sin ningún error. Tu premio ya no te lo quita nadie, pero sigue contestando preguntas para ganarte el premio legendario. Uuuh, quiero eso. Quedan solo tres rondas más. ¡Tómbola de cartas! Te mostraremos tres cartas y tendrás que identificarlas. Todas. Todas. Observa con atención. Pinche Mario. Ok. Martillote Toink. Y flor de hielo. Y pico. Y sombrero de pico. Bien. Uf. No, pero no es el mega martillo que conseguimos en la entrada. Es el martillote Toink normal. Flor de hielo. Que no sé si es esa. Esa está. Flor de fuego. Flor de hielo. Ahí está. Muy bien. Color listo. Cartas listas. Van para allá. Vamos cómo te fue. Vamos, vamos. Flor de hielo. Sombrero este. Y. Dios. ¿Por qué duraron tanto? Poniendo la atención al momento. Uf. A ver. Felicidad de sigo. Así que sea necio. Ronda seis. Ok. Dos rondas más y la bonus. Quedan. Carta más. Carta en picada. Te mostraremos tres cartas. Y tendrás que identificar las tres. La mecánica no cambia mucho. Observa con atención. Ok. Hongote. Saltote. Y salto metálico. Hongote. Saltote. Y salto metálico. Ok. A ver. Hongote. Está aquí. Ya estaba pintado y todo. Salto metálico. Es este. Salto férrea se llama. Y saltote pero normal. Saltote se llama literalmente así. Saltote. Curioso. A ver. ¿Cómo te fue? Ahí está. Salto. Ese es el que dudaba. Porque podía ser el salto enfilado y no el férreo. Pero si será este. Y el vecino si acaba de gritar. Efectivamente. Lo escucharon gritar. Pero esta vez no era el niño. Hay que decirlo. Esta vez no era el niño. Increíble. Han ganado seis rondas. Aquí vamos con la séptima. Y última ronda. Acierte. Y tenemos que dejarte participar. Y tenemos que dejarte. Como si fuera toda la dificultad del mundo. Ronda. Siete. Siento que la última va a ser una pelea. La carta perdida. Uf. Te vamos a mostrar cuatro cartas. Asegúrate de no olvidarlas. Ok. A ver. Saltufla. Martillos. Fuego gastado. Y tili. Eh no. Y. Sí. Amarillo. Digamos. Fuego gastado. Amarillo y saltufla. 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 Gastado. Desapareció el gastado. Bien. Gastado. Ahí está. Fuego gastado. Amarillo y saltufla. Ahí está. Uh. Bien. Mario. Mario. Bien. Ahí está. Correcto. Ahora sí. Ronda bonus. Caray. Acertaste las seis rondas. Muy bien. Sábelo todo. Te has ganado el derecho a participar en la ronda de bonificación. Responde correctamente tres veces y ganarás un premio legendario que no encontrarás en ningún otro lado. Debe ser una carta, me imagino. Pero si fallas una sola vez, será el fin de la pasión. Partida. Mi Dios. Así es. Tres aciertos. Estallada super mi estelar. Un solo fallo y será el fin. ¿Qué dices? ¿Quieres? Claro que quiero hacer. Lo intento y vamos a fallar. Tengo miedo. ¿Pero qué más se podría esperar de ti? Comencemos. Ronda bonificación parte uno. Ok. Cartas en picada. Ok. En picada, pero más difícil. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Tres cartas. Ok. Vamos. 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 Flor de fuego. Pou. Y este. Escupicos. Flor de fuego, Pou y Escupicos. Dios. Los odio. Flor de fuego, Pou y Escupicos. Bien. Esta la tenemos. Esta la tenemos. Esta la tenemos. Flor de fuego, Pou y Escupicos. Sí, sí, sí. No molesten. Flor de fuego. Aquí está Escupicos. Y Pou. Aquí está. Perfecto. Cartas listas. Relleno, relleno y relleno. Perfecto. Ahí está. Perfecto. 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 Vamos. Lo logramos. Lo logramos. Bien, bien. La parte uno la tenemos. Bien. Hay que ver cómo dificultan las otras porque evidentemente va a ser lo mismo. Van a dificultar las que ya habíamos hecho. Bien, 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 bien. Muy bien. Continuamos. Parece que estás bajo el colorante. Sí, sí. Dame colorante. Dame colorante. Asunto arreglado. Bonificación parte dos, cartas y algas. Ok, otras cartas sin algas. Te mostramos tres cartas. Ok. Vamos. Oh. Ok. Toink. Saltote ferreo y zapato doble. No, Dios. Esto me está estresando. Rápido. Martillo Toink. Saltote ferreo y salto doble. Saltote ferreo. Martillo Toink. Y salto doble. Uh, Dios. Y falta solo... Falta una más. La última va a ser más difícil. Esta me puso nervioso. No se los voy a negar. Esta me puso bastante nervioso, la verdad. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Ok. Ese es Digimon. Ese es Digimon. Ya ni olvídalo. Llegó el momento. Esta es la última pregunta de la ronda de bonificación. Vamos. Parte tres. ¿Cuál es? La carta perdida. Oh. Ok. Ok. Yo creo que esto puedo lidiarlo. Bien. Te vamos a mostrar tres cartas. Segúrate... Claro. No me van a dejar ver bien las cartas. Ok. Ok. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Ok. Saltufla, martillo y enfilado. Saltuflota, martillo y enfilado. ¿Es en serio? ¡En serio! ¡No! No puedo creerlo. No puedo creerlo. A ver. Era Saltuflota. Enfilado. Dios mío. Voy a decir que es el enfilado. No puedo creerlo. Dios. No. Siento que voy a perder. Siento que voy a perder. Oh. Estoy muy nervioso. Por favor. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Increíble! También superaste la... ¡What! Ni modo, Mario. Eres el nuevo campeón de la prueba de Alfiti. El gran premio legendario es todo tuyo. Bueno. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. Mario y ustedes en casita. Gracias por acompañarnos en... La prueba de... ¡Alfiti! No lo puedo creer. ¡Lol! Mi contrato me obliga a felicitarte por haber ganado el gran premio legendario. Exprímela cuanto quieras. Oh. Dios mío. Un poco sexual. Lolfitis. Hembra. ¡Una cámara! Marca Mario. ¡Qué bien! ¿Quieres la cámara? A ver si alguien me consigue esa cámara. Nice. El futuro de las cámaras portátiles a autorretratos tan reales que te harán dudar de su propia autenticidad. Wow. El premio legendario es todo tuyo. ¡Felicidades! ¡Yay! Tu premio normal te espera al otro lado de tu herida roja. ¡Yay! Hasta luego. ¡Bien! ¡Qué bien! Mereció bastante la pena, la verdad. ¡Genial! ¡Genial! ¡Ahí está nuestra estrella cromática! Pero bueno, vamos a dejar el episodio por aquí. Duramos bastante más de lo que esperaba con la prueba del Fiti, pero eso es todo por ahora. Y junto con Mario. Ah, bueno. Quiero ver si esto nos abre otro lugar. Porque puede que nos abra el lugar que vamos a ver la próxima semana. El próximo episodio. Siempre digo próxima semana. El próximo episodio. A ver, moneditas. Colgante, colgante. Y vamos a ver si nos... Creo que nos abriría el del lado, tal vez. Sí. Perfecto. Entonces ya estamos donde vamos a ir la próxima vez en Paper Mario. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.